Me gusta mi vida, 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 me gusta mi vida. Tú pienes aunque molesta, le quieres me difor, que te quede el cuerpo en la escrazo, que te llena de enamoras que quiero mirar, o solo quieres me arrastrar. El niña te va a huir, el de quien te escucha, que te quede el peido en tu casa dormir, vente que te deja de la casa morir. Y tú me exigна. Y que te quede, y que te quede, y, 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 y. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muente, querido! ¡Muente, querido! ¡Eso! ¡En la reunión! ¡En la reunión! ¡En la reunión! ¡En la reunión! El músico invitado ya tiene doce años con vosotros y antes de irnos quiero crecer que también estamos tocando con viva palma que son nuestros sonidos y el productor que hizo este evento que creyó en nosotros y en todos ustedes hizo que esto fuera una fiesta ¡La quebradita! ¡Ya no te apures! ¡La quebradita dice un, dos, un, dos, tres, dos! ¡Palma, palma, palma! ¡Cuál es, cuál es! ¡Viva palma, palma! ¡Viva palma! ¡Viva palma, palma! ¡No te haré! ¡Viva palma, palma! ¡Viva el fochaje! ¡Viva! ¡La quebradita, helogra! ¡Viva acogame,AR! ¡Viva palma, preta! ¡Viva palma,15! Gracias.